Yo soy Carlos Rodríguez y estamos escuchando una exposición sobre la negociación del piso y no del techo. Y esto es consecuencia del soborno. Brasil negoció con negociadores paraguayos sobornados. Entonces, para mí es clave esta pregunta, Ingeniero Canese. Cuando ustedes hacen la retoma de las negociaciones con el Brasil, ¿Usted percibe en algún momento que algún brasileño se haya tirado un lance, que le haya hecho un piroco a ver si usted tomaba viaje para recibir millones de dólares y defender los intereses brasileños y no los intereses paraguayos como aparentemente hicieron negociadores anteriores? ¿Usted sintió en algún momento en el aire alguna tendencia que marcaba que estaban probándole a usted a ver si se vendía, Ingeniero Canese? Sí, no, no, me voy a hablar solamente en términos personales. Nosotros tenemos un equipo que creo que Brasil sabe muy bien de que el tema no es económico personal nuestro. O sea, hemos tenido una defensa de postura, pero no ha habido, yo te puedo decir, no ha habido ninguna... Por lo menos yo estuve presente, no sé, no quiero generalizar o incluir que no haya podido hacer en otro tipo de ámbitos. Pero en las mesas de negociación no ha habido ningún tipo de lance, pues eso sería una torpeza, yo creo, sobre todo, de que hubiese sido... Y yo creo que Pita Manantí percibió... Yo quiero destacar también que el presidente Lugo, nuestro presidente, ha tenido una actitud firme en el sentido de respaldarnos a nosotros como negociadores, como equipo de negociador. Ha habido una postura única, independientemente de que pueda haber opiniones diferentes, incluso dentro del equipo, que son saludables. O sea, todos son saludables, pero sí en el momento de negociar ha habido una postura única. Yo no dudo de la honorabilidad en cuanto a que no se va a dejar sobornar de canese, pero no estoy tan seguro de todos.